¡Suscríbete al canal! Como decirlo, que su línea evolutiva en cierto modo de ir escupiendo bichos Aquí en este caso podemos ir colocando bichos debajo Podemos seguir utilizando las habilidades para seguir spamiendo los diggios que colocamos abajo Entonces, quedó la verdad bastante bien el deck Recibió, sí, un poquito de potencial Como digo, no recibió ningún sidramón, nada nuevo de eso Pero, quedó bastante, bastante bien Aparte que en este caso el paquete que recibió Me gusta mucho porque me recuerda a cuando en este caso en su momento jugaba Yugi Tenía el deck marine cells Entonces, encaja aquí la verdad bastante bien en cuanto al tema del modelo Así que, vamos a ver en este caso como es la actualización del deck Y se van a ir dando cuenta que obviamente ganó un pequeño potencial Por cierto, antes de comenzar Todos los deck profile de BT12 ya están en el canal, por si acaso Ya saben que desde el principio de mes, si mal no recuerdo Fui subiendo todo, así que para que obviamente pasen a revisarlo Aunque voy a hacer una actualización del galanmon Porque tengo otra versión del galanmon Que, bueno, ya no más la van a ver la verdad Así que, vamos en este caso con los huevitos Son cuatro copias del bucamón de BT7 El efecto que tiene es que en mi turno, una vez por turno Cuando en este caso le quite un source a uno de mi digimon O juegue más bien dicho Uno digimon debajo de mi source Gana una memory Y obviamente todo lo que es la línea evolutiva de Sidramon Y todas esas cosas Ya saben que va escupiendo bichos Así que en ese aspecto va bastante bien Y es el mejor huevito en este caso que tiene Para esta versión Así que no está nada mal, la verdad Ahora, en cuanto a los rookies Estoy jugando las cuatro copias Obviamente del gomamón de BT7 Se juega por 3 y evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto en play que tiene es que Al jugar en este caso este digimon Desde el fondo de uno de mis source Robo dos cartas Así que en ese aspecto no está nada mal Porque obviamente es un motor de robo bastante bueno Así que, viene bastante bien También tengo tres copias del crapmon de X3 Se juega por 3 y evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto en play que tiene Es que uno de mis digimon gana Gana jamming por el turno Y si esta carta fue jugada desde Como carta evolutiva desde el fondo de uno de mis digimon Puedo agregar desde mi mano a ese digimon Un digimon de nivel 5 o menor Desde mi mano Y se lo colocamos al fondo del stack Así que en ese aspecto va bastante bien Porque da jamming cuando en este caso Pegamos por ejemplo con un level 5 Y obviamente no queremos que choquen security También estoy jugando tres copias del gomamón de BT1 El efecto que, bueno, se juega por 3 Tiene, evoluciona por 0 y tiene 1000 EDP Y el efecto en play que tiene Es que cuando entra en juego roba una carta Así que en ese aspecto igual va bien Porque sigue más o menos entre comillas La lógica del gomamón Y vamos en este caso escupiendo bichos Y vamos robando cartas Así que no está mal Y también, por cierto Aquí en este espacio, en este slot También se podría jugar el penguinmon El que tenía antes Pero yo creo que en este caso Gobumon va Mejor en cierto modo, la verdad Aunque en todo caso Hacen prácticamente lo mismo Y tenemos también dos copias Del modoki betamón de BT6 Se juega por 3 Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto que tiene Es que en todos los turnos Mi oponente en este caso No puede ganar memory Excepto por Tamers Así que obviamente Es un blocker de memory La verdad, bastante bueno Y tenemos como digo Una línea, unos rookies La verdad, bastante interesante Con los que podemos en este caso Ir ganando Ir robando cartas Entonces no está Nada, nada mal La verdad Ahora En cuanto a los A los level 4 Que aquí Aquí sí sufrió un gran cambio En cierto modo Son dos copias Del sidramon de BT2 Se juega por 3 Y evoluciona por 3 Tiene 4000 EDP No hace nada más Pero obviamente está En el deck Porque se llama sidramon Así que viene bien También tengo 3 copias Del evidramon De X3 Se juega por 5 Y evoluciona por 2 Y tiene 5000 EDP El efecto en play Que tiene Es que Uno de mi Digimon Gana blocker Y si esta carta Fue jugada desde el fondo O desde el Desde abajo De los source De un Digimon De suspender a un Digimon Así que en ese aspecto No está mal Porque le da blocker Y puedo suspender A uno de mi Digimon El mismo Así que en ese aspecto Viene bastante bien También estoy jugando Dos copias Que es la nueva adquisición Dos copias Del Anamon No sé por qué El Anamon En la traducción Si debería ser Anamon Pero bueno Se juega por 5 Digimon Y evoluciona por 2 Y tiene 4000 EDP Digimon De una Calmaramon Por 0 de coste Puede Digimon De un timer Como si este fuese Digimon de nivel 3 Y en este caso Cuando Digimon De evoluciona Puedo colocar Desde mi mano Un Digimon de nivel 3 En el Souls Y si hago eso Gana Yamming Así que en ese aspecto Obviamente no viene nada mal Porque lo podemos evolucionar Directamente de un timer Y podemos colocar Cualquiera de estas cartas En el fondo Obviamente para activar El Yamming Y todas esas cosas Así que viene Muy muy bien Y también Otra nueva adquisición Son 3 copias De Calmaramon De BT12 Se juega por 6 Digimon Y evoluciona por 3 Si tiene 6000 EDP Digimon Y evoluciona por 1 Desde una Lanamon O Ranamon Para mi es Ranamon Y en este caso Esta carta También puede evolucionar Desde un timer Como si este fuese Digimon de nivel 3 Y si mal no recuerdo Bueno Solamente evoluciona por 3 Así que no está mal La verdad Pero la verdad Por el DP que tiene Y por la habilidad que tiene Encuentro bastante bien En cierto modo El coste de evolución Porque en este caso El efecto que tiene Es que cuando ataca Que no es una vez por turno Puedo jugar Desde el Souls De uno de mi Digimon Un Digimon de nivel 3 Sin pagar su coste Así que obviamente Puedo jugar cualquiera De estos Que están acá Que en ese aspecto Viene bastante bien La idea por ejemplo Es evolucionar abajo Al Al Bukamon Directamente al Gomamon Después evolucionamos Acá la Calmaramon Al siguiente turno subimos Y pegamos directamente Con 6 y podemos activar Obviamente el efecto De la De esta Digimon También vamos a ir activando Lo de Gomamon Entonces No viene nada Nada mal La verdad Así que Lo nuevo que obviamente Estamos agregando Es prácticamente El paquete híbrido De Ranamon Y calmaramon Y no es lo único Que se está agregando Ahora En cuanto a los level 5 Tengo dos copias De Mega Sidramon De X3 Se juega por 7 Y evoluciona por 3 Y tiene 7000 EDP El efecto que tiene Es que cuando ataca Que es una vez por turno Porque esta carta Tiene rata Puedo jugar un Digimon De nivel 3 Desde uno de los Souls De mi Digimon Totalmente gratis Así que en ese aspecto No está mal Y el efecto de Dao Es exactamente el mismo Así que Viene muy bien También para los Digimon Chiquitos Y los escupiendo Y obviamente Ir armando La estrategia De por si Del deck También tengo Tres copias Del Warus y Dramon De BT11 Se juega por 8 Y evoluciona por 4 De morado y de azul Y tiene 8000 EDP El efecto en Play When Digivolving Es que podemos jugar En este caso Un Digimon De color morado O azul Desde el Souls De una de mis Digimon De nivel 3 Sin pagar su coste Así que obviamente Vuelvo a repetir Podemos seguir Escupiendo bichos Sin problema La verdad Y el efecto de Dao Que tiene Es que en todos los turnos No solo en mi turno Sino en el turno rival Una vez por turno Cuando juega un Digimon Por efecto Gano una Memory Así que obviamente Le viene bastante bien Porque ya saben Que con este deck Vamos escupiendo bichos Entonces Podemos ganar Especialmente Con el efecto Del Agistramon Podemos Ganar turno En la O sea Memory En el turno oponente Y la nueva adquisición Son tres copias De la Mermaimon De BT12 Se juega por 7 Digimon evoluciona por 3 Y tiene 7000 EDP El efecto on play Y buen Digivolving Que tiene Es que puedo colocar Uno de mis otros Digimon Azules en campo En el Souls O abajo de ella Más bien dicho O abajo del stack Y gano 2 de Memory O sea Solamente por eso Por ejemplo Tenemos No sé Bueno El mismo stack Que mostré recién Tenemos esto acá Por ejemplo Pegamos a Security Ya Quitamos al Gomamon Ganamos una Memory Sobrevive Calmaramon Evolucionamos acá Por 3 Le colocamos el Gomamon Debajo Y ganamos 2 de Memory O sea Solamente podría Evolucionar por 1 Así que en ese aspecto Viene bastante bien Porque con la Calmaramon Vamos escupiendo bichos Y con la Mermaimon Lo vamos colocando Debajo en el stack Entonces Es una opción La verdad Bastante Bastante buena Que de hecho Perfectamente Se podrían jugar Los 4 Warusidramon Y las 4 Mermaimon Pero Igual Los Megasidramon Igual en cierto modo Pueden servir un poquito Especialmente si el stack No lo puedo subir todavía Y tengo que armarlo Abajo Entonces Creo que Esta cantidad de cartas Viene la verdad Bastante bien Y en lo que lo he probado Se ha acoplado bastante bien La verdad El deck Pero como digo Esta carta es Muy Muy buena Y más encima Si evolucionamos Por ejemplo La Ranamon Desde un Tamer Lo subimos Después evolucionamos Este La Mermaimon Colocamos un Digimon Azul Que esté en campo Abajo de ella Y solamente nos costaría Uno Entre comillas La evolución Así que Así que en ese aspecto Va bastante Bastante bien La verdad Ahora En cuanto A los Level 6 Que este deck Juega muchísimo Digimon La verdad Son 4 copias Del Plesiomon De X3 Se juega por 11 Digimon Que contengan Acqua O Si que contengan Acqua Y obviamente Sean Sean Azules Así que en ese aspecto Va bastante Bueno Acuatic Más bien dicho Así que en ese aspecto Va bastante Ah y también O un Digimon Nivel 4 o menor O un Digimon De nivel 3 Por si acaso Que es diferente El Aquatic Es el Digimon De nivel 4 Que ojo Calmaramon Es Aquatic Ranamon Es Fairy Entonces obviamente A la Calmaramon La podríamos En este caso Bajar por el efecto Del Plesiomon Porque también Es nivel 4 Pero todos los niveles 3 en este caso Los podemos ir quitando O escupiendo Desde el Source Y en este caso Después de eso Le puedo colocar Uno de mis Digimon Azules de la mano Al fondo Del Source Así que no está mal Que por lo general Prácticamente siempre Es Metal Cidramon En ese aspecto Y el efecto Que le he dado Que tienes Que en todos los turnos Una vez por turno Cuando juego un Digimon Por efecto Desde los Source Puedo subir a la mano No, perdón Puedo regresar Al fondo del deck Un Digimon oponente Del mismo nivel Así que en ese aspecto No está nada Nada mal También estoy jugando Una copia Del Metal Cidramon De BT2 Estaba jugando 3 Ahora en este caso Bajó a 1 O sea Estaba jugando 2 Bajó a 1 Se jugó por 11 Digimon Evoluciona por 3 Y tiene 10.000 DDP El efecto en play Que tiene Es que subimos Dos Digimon De nivel 4 O menor a la mano Oponente Y el otro efecto Que tiene Es que en mi turno Este Digimon No puede ser bloqueado Por Digimon Que no tengan Source Así que igual En ese aspecto Va bastante bien La idea en este caso Es al Metal Cidramon Intentar escupirlo Debajo del O sea Si está abajo del Plesimon Intentar escupirlo Para jugarlo gratis No intentar evolucionar Desde un stack Porque obviamente Como tiene 10.000 DDP No sirve mucho La verdad Y la nueva adquisición Son dos copias De la Ancient Mermaymon De BT12 Se juega por 13 Digimon Y evoluciona por 5 Que ese es el problema Pero se puede solventar En cierto modo Y tiene 13.000 DDP Que viene muy Muy bien La verdad Cuando diga evoluciona Podemos en este caso Jugar un Digimon Desde Desde el Source De uno de mis Digimon Que contenga Híbrido Aqua O sea animal En este caso Por ejemplo Mermaymon Es Aquabits Así que en este caso Era Aquabits Si me lo recuerdo Si Así que como contiene Aqua Lo podemos En este caso Obviamente Jugar sin problema También Por ejemplo Bueno Este tiene Acuatic Así que también Lo podríamos jugar Los Gomamon Son Seabits Así que también Podríamos jugarlo Desde el Source De uno de nuestros Digimon Bueno La Ranamon En este caso También La Ranamon Tanto la Ranamon Como la Calmaramon También la podríamos jugar Entonces en ese aspecto Va bastante bien La verdad Por eso La adquisición De esta carta O el paquete En este caso Híbrido De Ranamon Es muy interesante Obviamente Para el deck Y lo potencia En cierto modo Un poco más Y el otro efecto Que tiene Ondulation Es que puedo jugar Un Digimon Con híbridos De mi mano Sin pagar su coste Así que Va bien Porque en este caso La idea es intentar Ojalá siempre Bajar a la Calmaramon Total su efecto Es buen attacking Así que no No es problema Y en este caso Bueno Estaba jugando 6 level 6 En su momento Ahora estoy jugando 7 Obviamente La clave siempre Es honesto Este siempre está Saqué a lo debajo Del Plesiomon Y este en caso De la verdad Pero este Si está Si evoluciona Por ejemplo Desde una Mermaymon Podría venir genial Porque La La escupe La Mermaymon Y como Podremos tener En este caso Otro Digimon En campo No sé Gomamon Lo colocamos debajo Ganamos 2 de Memory Si comenzamos Es 3 Evolucionamos en 5 Por ejemplo La escupimos A la Mermaymon Ganamos 2 de Memory Así que Obviamente En ese aspecto No está nada mal Porque Nos puede regresar En este caso En nuestro turno Para que la Ancien Mermaymon Termine pegando Así que Viene muy Muy bien Y obviamente El Boss Monster Del deck Que son 3 copias Ahora estamos jugando 4 Ahora son 3 Porque ya Por lo menos El DP Que tiene la Ancien Mermaymon Cubre un poquito A la Egydramon Por cierto A la Egydramon Solamente Tienen que evolucionar Lo del Plesiomon O a lo más Del Metal Cidramon Nunca este Porque literalmente No lo veo La verdad Esta la veo Pegando siempre Sola Esta es la Boss Monster Entre comillas Secundaria Y este es el principal Se juega por 14 Digi evoluciona Por 4 Y tiene 14000 DDP El efecto que tiene Es que cuando Digi evoluciona Puedo jugar Desde el Zord Uno de mi Digimon Un Digimon De nivel 3 O una carta Que contenga Cidramon O Aquatic En el nombre Y como digo En este caso La La Mermaymon La Calmaramon Son Bueno Una Aquabits Contiene Aqua La otra Es Aquatic Entonces En ese aspecto Va bastante bien Y obviamente Entra dentro Del paquete De la X Dramon Y quise dejar Ese par De Cidramon Porque igualmente Sirve para Para el efecto De él La verdad Y el otro Efecto que tiene Es que en el turno Oponente Una vez por turno Cuando mi oponente Juega un Digimon Puedo activar el efecto Buen Digivolving De este Digimon Así que en ese aspecto Igual va bien Porque puedo Activar el efecto Del 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 Guarus y Dramon Escupir un Digimon Y ganar una Memory Por ejemplo Podemos pasar a nuestro turno Así que en ese aspecto Viene Muy Muy Bien La verdad Así que En teoría Estamos jugando Toda esta cantidad De Digimon Pero obviamente Es En beneficio De por si Al Deck Ahora Ahora En cuanto En cuanto a las opciones Que aquí también Hay cositas nuevas Estoy jugando Una copia Obviamente De Icewall De X1 Se juega por uno El efecto Men que tienes Que todos los Digimon No ponente Ganan Que cuando atacan Pierdes Dos de Memory Así que no está mal Y cuando sale De Security Ganamos dos de Memory Así que en ese aspecto Viene muy Muy bien Una adquisición Que antes El deck No tenía Que de hecho Le podría agregar Cositus Pero No tenía Más cositos De hecho Lo estaba jugando Con los Soul Ray Son Tres copias Ahora De la Grid Milestone De BT12 Es el ataque En este caso De la Ancien Mermaymon Se juega por nueve Pero En este caso Se le puede reducir El coste en tres Siempre y cuando Uno de nuestros Digimon Azules Lo coloquemos Abajo de otro Ejemplo Bueno lo mismo En este caso Que hace la Mermaymon La verdad Por decir Esta es Esa Colocamos Este abajo Y se le reduce En este caso Su coste En tres Así que solamente Nos costaría Seis Y eso va muy bien Porque el efecto En este caso Que tiene El Grid Milestone Es que Un Digimon Oponente Lo regresamos Al fondo El deck Y por seis Lo encuentro Literalmente Y solamente Por colocar Un Digimon Abajo del otro Como vamos a estar Escupiendo Obviamente Muchos bichos Viene bastante bien Entonces le encuentro Una carta Muy Muy buena La verdad Si lo pudiera agregar A cuatro copias Estaría genial Pero en el deck Literalmente No encontré espacio La otra opción Era sacar Icewall Pero No sé la verdad O la otra opción Era sacar esta carta Porque el deck Como tiene mucho Motor de robo Igual es una opción Bastante buena Y tengo Bueno Cuando se le activa De security Se le activa El main Así que igual Es una carta Muy Muy buena La verdad Y el efecto O sea La Blue Memory Boots Se juega por tres El efecto main Que tiene es que miramos Las primeras cuatro Cartas del deck Nos haríamos Un Digimon Azul a la mano Y El resto de cartas Se va al fondo Al deck Y el efecto Delay Es que gano Dos de memory Y cuando sale De security Se va directamente Al campo Esta carta Obviamente La sigo manteniendo Porque de por si Me da esa búsqueda Que tiene el deck Aunque como digo El deck tiene Muchos motores de robo Especialmente Por todas las evoluciones Que tiene Porque escupimos Gomamón Escupimos Gabumón Entonces tiene motores de robo Si no las quieren Es más por el tema De la memory Que da Pueden agregar Un timer Que ya no me voy a mostrar Y la cuarta copia De esto Porque literalmente Esta cosa Solamente por seis La encuentro Muy Muy buena Así que Son estas Las opciones Que estoy Que estoy jugando Y en cuanto A los timers Son dos copias Del davis De bt2 No de bt3 Se juega por cuatro El efecto Que tiene Es que al comienzo De mi turno Siempre me deja En tres Y el efecto En play Que tiene Es que miramos Las primeras Tres cartas Del deck Nos daríamos A la mano Un digimon De color azul Y uno Y uno verde Pero obviamente Acá solamente Jugamos verde Y el resto De cartas Se va al fondo Del deck Y cuando sale De security Se le activa Al main O sea Perdón Se va directamente Al campo Así que en ese aspecto No está mal En nuestro Buscador Y también En este caso Nuestro setter Y también Porque necesitamos Más memory Tengo dos copias Del sorry Yo de bt6 Se juega por cuatro El efecto Que tiene Es que al comienzo De mi turno Si mi oponente Tiene un digimon Que no tiene souls Gano dos de memory Así que igual No está nada mal Porque aparte Gracias a la misma carta Podemos ir quitándole souls Al rival Entonces viene muy bien La verdad Y ir destruyendo En cierto modo Su juego El efecto Que tiene Es que En mi turno Cuando ataque Con un digimon azul Giro este timer Para quitarle Uno o dos souls De los que tiene Desde abajo Hacia arriba Así que en ese aspecto Va bastante bien Como digo Para que se vaya quedando Sin recursos Y nosotros Ir Ir también ganando La memory Necesaria Por eso La verdad La otra opción Que tenía De colocar aquí En timer Era el taikari Porque ese solamente Es por el tema De la security Pero Literalmente Preferí mejor esta Porque así puedo Destruir en este caso El juego oponente Y lo que decía recién Es que pueden quitar Perfectamente Una memory boots Para agregar Un grid milestone Perfectamente Para tener las cuatro copias Y quitarla Otra memory boots Para agregar O un davis O un Un sorry yo Pero como digo El deck tiene mucha búsqueda Así que estas cartas Son en cierto modo Las que pueden ser Reemplazables Con respecto al Al deck La verdad Así que amigos Esta es una actualización Que no tenía pensado Hacer la verdad Pero el paquete Híbrido Encaja bastante bien La verdad Si más o menos Se dan cuenta Es la misma jugabilidad Que tiene El deck Entonces Está Literalmente Está muy Está interesante Por lo menos Creo que mejor Que antes Y en ese aspecto Me viene muy bien La verdad Aparte que en este caso Me gusta muchísimo La Ancien Bermaymon También Y combinarlo Con el Metal Cidramon Está excelente Así que amigos Mañana voy a traer La actualización Del deck profile Del Gammon Uno que estoy probando Actualmente Que es muy diferente A la versión Que traje La primera vez Para BT12 Para que obviamente La vean Y para que en este caso Se den cuenta Que el Galamon No es solamente La misma línea La verdad Así que sigan apoyando Esta clase de deck profile Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos Por la maestría El mundo está esperando A ti Y sé que un día El mejor seré Y lo que debo hacer Es creer en ti ¡Pokémon!